Hoy vamos a hacer bolis de coco, aquí ya los tengo pelados, ya los voy a partir y los voy a licuar. Esto que ven aquí es coco, este ya es un coco duro, lo pelé, pero se pueden hacer de coco tiernito. Aquí le puse poquita agua, pero se le pone leche y lo voy a licuar. No encontré la tapadera, pero le voy a poner el plato para licuar. Aquí ya está licuado, ahora lo voy a colar aquí. Si quieren eso, vuelvan a dar otra pasada en la licuadora y suelta más lechita. Solo le voy a poner una cajita de leche. Estos voy a hacer unos bolis. A estos uno los hace al gusto, como quiera, dulces o simples. Yo solo le voy a poner media taza de azúcar. Esto es lo que sobra del coco, aquí ya lo colamos. Y esta es la lechita. Le voy a echar solamente esta, para que no quede con mucho de lo que colamos. Aquí ya hice unos, yo los hago así de este tamaño y aquí voy a seguir haciendo los demás. Ahorita que es tiempo de calor, hay que hacer. De diferentes sabores, hago yo. Ya terminamos de hacer los bolis. Aquí tengo de coco, de chocolate y de plátano con leche. Aquí está. Gracias.